No, bueno, pero imagínate, nada, o sea, toda la, la, dígame, señor Gerson, acá, estoy bien, más cerca, más lejos, y aquí un poquito relajada, así tratando de disfrutar de este clima de Miami, que a veces es un poco bipolar, aquí estoy con Flor, Elera González, ¿cómo estás, Flor? Un besito. Muy bien, muy bien, contenta de estar aquí con este público maravilloso de que somos latinos, y somos latinos, estamos aquí en Miami. Ve que hay talento y que somos latinos, ¿verdad? Así es, que somos muy talentosos, realmente en muchas áreas, no solamente en el área artística y en el área de la actuación, porque yo creo que de verdad somos un pueblo muy, muy talentoso. Y disfrutando aquí de Miami, agradecida de esta ciudad que nos ha acogido a todos, además que tenemos, sí, que tenemos este, bueno, este clima que nos favorece, además que se parece a los nuestros, a los latinos. Flor, sé que vienes con un taller que está muy interesante porque arropa a un nicho que a veces se siente un poco, llega a tomar una clase de actuación y se siente un poco desubicado, cuéntanos de eso. Sí, yo estoy preparando un taller desde hace muchísimo tiempo que me llama la atención la gente que tiene 40 años o más, el taller se llama 40 Plus, que es para todas esas personas profesionales, gente del ambiente o gente que no tiene nada que ver, porque en algún momento dicen me gustaría, a ver, a ver. O sea, quiero sacar esa espinita. Claro, quiero actuar, quiero saber, quiero conocer mis talentos y es una época perfecta porque a esa edad nosotros empezamos, voy a estudiar pintura, voy a estudiar modelaje, voy a estudiar diseño y bueno, vamos a hacer unos talleres de actuación. Así que el que esté interesado puede seguirme por González Florelena en Instagram y también tengo mi número telefónico que es el 305-741-1914, 305-741-1914 para que, bueno, me llamen y empecemos a armar eso en la disponibilidad que tengan ustedes para, bueno, brindarles todos estos conocimientos y saber que poder explorar y explorar todo esto. Y sentirse cómodos, porque si yo tomé clase de actuación en algún momento y si habían personas, como dicen, de 40 para arriba, 40 Plus y se sienten un poco cohibidos al inicio, ¿no? Porque dicen, wow, o sea, tantos aquí adolescentes o gente más joven que como que piensan diferente o están en otra onda y se cohiban un poco, o sea que aquí se van a sentir más libres y van a poder aprender más. Es que la mayoría de los talleres y de cursos se enfocan en adolescentes, hasta 20añeros y entonces, claro, la conducta, la experiencia de una persona de 20 años no es la misma de una persona de 40 años. Jamás. También te vas a presentar en microteatro a partir del 15 de abril, ¿correcto? En el marco de Cervantes, como es en el Centro Cultural Español, ellos se abocaron a Cervantes y este autor hizo una obra inspirada en una obra de Cervantes, en un cuento que se llama El Amante Liberal. Y entonces, él estuvo encargado de hacer ese homenaje a Cervantes y se le ha desprendido una obra que supieron los que nos acompañaron el 9 de abril, ahí en el Black Box y ahora vamos a estar en el Centro Cultural Español, en esa, en microteatros, porque van a hacer, se van a desprender varias obras y donde yo voy a estar se llama El Mercado de las Lleguas. El Mercado de las Lleguas. El Mercado de las Lleguas. ¿Desde qué día hasta qué día van a tener la oportunidad las personas de disfrutar de esta microobra? Sí, del 15 de abril al 15 de mayo, vamos a estar viernes, sábado y domingo en la hora tardía a partir de las 11 de la noche. Bueno, a seguir la red del microteatro, también tus redes para que se enteren de todo lo que tú estás siguiendo, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno, estoy en Instagram, que es lo que más utilizo, es González Flor Elena. González Flor Elena, bueno, allí se van a poder enterar de esa microobra, de la obra que ya viene y también de las clases de actuación, por eso, esos que tienen más de 40 y tienen esa espinita allí y dicen, siempre lo quiero intentar y no puedo, creo que esta sería una excelente oportunidad porque van a estar con personas, como dicen, ¿no?, hablando el mismo idioma y entendiéndose también ya en esa edad que han vivido y saben muchísimo. Está bien, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por esta excelente entrevista y somos todos latinos. Y de tanto dar vueltas y vueltas y vueltas, finalmente nos hemos encontrado aquí con la actriz Jenny Noguera. Hola, Jenny. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Como dicen por ahí, no estabas muerta, sino de parranda, ¿dónde estabas tú metida? De parranda. Pero de parranda, ¿por aquí por los Miami o te fuiste un poquito por ahí más al norte, estabas en Venezuela? ¿Tú estabas por ahí rumbeando bastante? No, 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 estoy radicada en Miami hace seis años, he ido a Venezuela, claro, he ido, he venido, he ido, he venido, y ahora estoy acá en Miami y, bueno, estoy con un proyecto nuevo. Estuvimos ahora con Carlos Donoso que hicimos un show en octubre y estamos preparando cosas nuevas y otras cositas nuevas que vienen por allí para televisión. Sí, yo sé que estás por ahí próxima a una telenovela y no lo puedes decir, pero sé que ya te vamos a ver pronto en pantalla nuevamente en esas noveleras y especialmente en una novela en Miami. De otro proyecto que sí nos puedes hablar, ¿vas a hacer teatro próximamente también? Sí, estamos preparando, como te dije, tenemos una temporada nueva con el show de humor íntimo con Carlos Donoso y Jenny Noguera, o sea, yo. Mira, ¿qué tan íntimo va a ser? Me llamó la atención, humor íntimo, ¿qué tan íntimo va a ser eso? Íntimo, íntimo, desde lo que se habla en un hogar, en una casa, con la abuelita, con la mamá, con los tíos, con el marido, en la cama, en el baño, con todo. Tus redes sociales para que esas personas estén ahí activas y te sigan, porque ya que reapareciste, dejaste la parranda, como dicen por ahí, bueno, para que puedan estar pendientes de ese proyecto que ven y que no nos puedes contar todavía. Jenny Noguera 1, en Twitter, en Instagram y en Facebook también, yo muy original, Jenny Noguera 1. Jenny Noguera 1. Arroba Jenny Noguera 1, en número, primero, uno. El primer lugar, ya saben, y de parranda. Bueno, los quiero, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, gracias a ti, gracias a Gerson, gracias a todos, los espero. Hola, soy Ima Production y somos talentos latinos. Sigue esperando su príncipe, sigue creyendo en cuentas de hadas, y llorando solas con su corazón, fingiendo que no pase nada. Y a la princesa se le cae su castillo en la soledad. Ay, no llores, mi niña, tu amor pronto llegará, y verás que vas a ser feliz, muy feliz. Construiré un castillo en las nubes, para ti, para mí, donde serás la princesa en mi cuento. Y a la princesa en mi cuento, te harás sonreír. Que el niño es cuando nos enamora, que le entregas tu amor a una persona, que en mi mente estás a todas horas, te prometo no dejarte sola. Que yo cuidaré de ti, te amaré hasta morir, que tú serás para mí. Que yo cuidaré de ti, te amaré hasta morir, que tú serás para mí. Yo creo que esta situación tiene malo la cabeza, la curiosidad de saber cómo es que tú besas. Por eso ese plan es contigo forever and ever, el castillo que te regalen las nubes no debes. Así que lo...